Invito a los jóvenes latinos y hispanos de expresar su convicción que la vida humana es preciosa, es don de Dios y merece ser protegida legalmente en nuestro país, especialmente en nuestro país donde los derechos humanos son tan protegidos. El 22 de enero, en que recordamos la triste legalización del aborto en nuestro país, espero que los jóvenes hispanos latinoamericanos dirán sí a la vida, dirán sí a la protección del no nacido y que lo harán con mucho entusiasmo y con mucha esperanza de que el cambio de la protección total del no nacido será parte de nuestra vida cultural en nuestro gran país.